Martica Tagat Marta Elvira Silva de Tagata ¿En Bucaramanga? Yo bien, sí, como tengo las cosas de confundidas Y entonces, bueno, pero oye, qué rico tener tantas influencias Sí, sí Nací en Bucaramanga, pero me crié en Antioquía, en Medellín Sí Ah, bueno, vean Como cuando estuvimos allá en Medellín Haciendo todas las cosas, las travesuras que hicimos Pero bueno Yo decía que uno es afortunado Porque a ti te gusta un estilo de origami bien especial Cuéntanos un poquito de eso Sí, mira Yo creo que todos los niños deben experimentar con los círculos Los círculos son muy, muy importantes Es un círculo mágico Ya, perdóname un momento Ahora sí me aclaras esto Porque yo hasta el momento siempre había hecho el origami con cuadrados Y siempre le decía a los niños Vamos a cuadrar, vamos a cuadrar Ahora tú me dices esto Entonces esto para mí es una sorpresa Entonces, ¿por qué un círculo? Un círculo porque había unos japoneses que diseñaron este modelo de trabajo Que se llama Sunny Origami Sunny de sol Y se pueden hacer figuras como esta Miren chicos, esto es tan increíble Y esto es hecho todo con círculos Con círculos, todo, todo con círculos Qué bonito este oso Y bueno, hay una cosa que me parece genial Y es que, bueno, generalmente yo trabajo con niños a partir de los 7 años Pero tú haces esto con niños más pequeños Sí, se puede empezar a trabajar desde los 4 años Ah, caramba, mira Entonces, si tú estás ahí y tienes 4 años Hola, bienvenido Puedes trabajar con el estilo que hace Martica Entonces muéstralos un poquito más de tu trabajo, por favor Bueno, el círculo, como les digo, es un círculo mágico Porque del círculo se puede sacar la mitad Se puede sacar el cuarto Y se pueden sacar todas estas figuras Los polígonos regulares Ah, caramba, mira, esto es genial Yo a veces no entendía los fraccionarios Con esto los hubiera entendido de primerazo Claro, claro Se pueden hacer fracciones Y se pueden hacer los polígonos regulares Para que les digan ustedes a sus profesores de geometría Que no les metan en la cabeza Esas cosas tan horribles que enseñan de geometría Sino que les enseñan origami circular Hay una palabra que usan mucho en Perú Que es como para decir de inmediato A mí me encanta ¿Cómo es que dicen? Al toque Los niños aprenden al toque la geometría Cuando usan los círculos Y hay otra cosa muy bonita Que yo quiero que nos muestres Tú tienes acá un cuento Miren este cuento ¿Se acuerdan cuando nosotros ilustrábamos cuentos con origami? Ella lo hacía desde mucho antes Que nosotros lo hiciéramos aquí Entonces mira, espérate Voy a... Eso te ayuda acá a sostener Mira, para que los niños vean nuestro cuento Sí, este es un cuento de la princesa de la luna Que tejía ropa muy muy bonita Pero no tenía enamorado Entonces su papá le consiguió al pastor de vacas Y vivían al otro Cada uno vivía a un lado de la vía láctea En el cielo Entonces se conocieron Se casaron Y estaban tan enamorados Que ella dejó de tejer Y él dejó de cuidar las vacas Entonces el papá se puso muy bravo Y los separó Son la estrella Alter y Vega Y entonces tienen que reunirse solamente una vez al año El castigo fue reunirse una vez al año Y si está lloviendo Para cruzar el río Tienen que venir las urracas Para ayudarles a hacer un puente Y si está lloviendo Las urracas no vienen Y entonces no se van a poder encontrar ¿Cómo pueden darse cuenta que al final no se encontraron? ¿Cómo pueden darse cuenta que al final no se encontraron? Porque ese día seguramente llovió, ¿no? Y entonces se fue hasta la ilustración No mentiras, es por molestar La cuestión es que como hay un año bisiesto Entonces ese año no se pueden encontrar La fecha es el 7 de julio 7 del 7 Entonces que no se nos olvide el 7 del 7 Para que recuerden esta linda historia Martica, muchísimas gracias Con mucho gusto y espero que les haya gustado Trabajar con círculos Como les digo, animen a sus profesores Para que trabajen con círculos Y aprendan buena geometría Si ven, miren las cosas tan bonitas Y los estilos que hacen Nos ha venido desde el Perú Al toque, el origami circular Y vamos a tener muchas más sorpresas Chicos, no se despeguen De CNS Canal 2 Que tenemos más sorpresas para ustedes ¡Gracias!